Bueno, me toca terminar esta presentación, agradecer a toda la gente que vino, agradecer también aquí a mis compañeros de escenario, es un orgullo para mí estar con ellos tocando aquí en este escenario, muchas gracias a ellos. Y bueno, voy a dedicar esta canción a toda la cultura popular, es una rancherita, así que ojalá la bailen. Soy un cantor muy humilde, llevo sacrificio llegar hasta acá, para cantarte mil lindas canciones y así poderlo deleitar. Mi canto no es lo primero, ni tampoco en el final, lo hago con la cultura que no se puede acabar. Yo soy ranchero y eso sí que es natural, lo dice un buen viajero que no se deja engañar, ya la cultura siempre apoyarás. Yo soy ranchero y eso sí que es natural, lo dice un buen chileno que no se deja engañar, ya la cultura siempre apoyarás. Uy, 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 uy. La música es muy bonita, pero hay que saberla escuchar, cuidao, uy, 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 uy. Ya la cultura siempre apoyarás. Ya la cultura siempre apoyarás. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Larga vida, Pablo de Roca.